Creen que lo digo todo, que me juego la vida Viernes 16 a las 10 de la noche frente a Casa de las Américas, ahí en E y Malecón Concierto por el aniversario de la Nueva Trova Un abrazo grande y lo esperamos Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar